Esta palabra de verdad transformó a todos los que somos tus hijos. Gracias Señor, te pido por la iglesia, la iglesia del nombre, la iglesia unitaria, que es tu iglesia fundada desde que estuviste con nosotros aquí en esta tierra predicando el evangelio de salvación. Gracias. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, aquí lo más importante es lo siguiente, hermanos. Hace 20 años, en 1988, a la edad de 17 años, ingresé al seminario conciliar en Saltillo, Coahuila. Y estudié cuatro años en el seminario conciliar, cuatro años en Coahuila. Mi madre movió todas las piezas del ajedrez para que los próximos tres años estudiara yo en Canadá, en el seminario francés de Quebec, Canadá. Y concluí mis estudios en el Vaticano los dos últimos años, ahí en Roma. Estudié nueve años para sacerdote encerrado. Nueve años y ejercí el ministerio sacerdotal hasta el día de mi excomunión, hasta el 11 de junio del año 2006. Hace dos años y medio fui excomulgado por la iglesia católica, suspendidos todos mis estudios, visa, pasaporte internacional, todo. Porque así me lo tramitaron a los 17 años, así me lo quitaron hace dos años y medio. ¿Por qué dejé el sacerdocio romano y por qué dejé de ser católico? En Santa María Reina, que era la parroquia que yo tenía en Saltillo, Coahuila, en la capital de Coahuila, encontré textos sobre la salvación. Yo no me sentía justo, ya era el sexto año de sacerdote, no me sentía justo para nada con el plan de salvación que traía la iglesia católica. Porque la gente entre más se acercaba conmigo a confesar sus pecados en ese confesionario, más vacía salía, más insatisfecha. Y yo decía, bueno, Jesucristo vino y pagó, pero no pagó. O vino y pagó, pero pagó condicionalmente. Porque nosotros los sacerdotes católicos romanos tenemos la... Damos a entender al pueblo que la salvación está condicionada. ¿Por qué? Porque la salvación en el catolicismo romano entra por la sacramentalidad de la iglesia. Es decir, por las manos consagradas del sacerdote se perdonan pecados, se da a comer el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en esa hostia, y se da la extrema unción cuando están en fase terminal los enfermos. El sacerdote ministra, en pocas palabras, la gracia de Dios. Encontré ese texto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque estudiándolo, San Pablo nos habla del mismo regalo, pero doblemente. Dice, por gracia sois salvos. Gracia, palabra griega, regalo inmerecido. Por regalo inmerecido de Dios iba descubriendo que nosotros no habíamos hecho nada para recibir nuestra salvación. Pero yo la ministraba como sacerdote. Qué curioso, un contrasentido. Una contradicción total. Por regalo inmerecido de Dios sois salvos, eso es gracia. Por medio de la fe, la fe es el vehículo. Fe quiere decir seguridad, confianza. ¿En quién? En el único nombre que es Jesucristo. ¡Amén! Nada más en Jesucristo. ¡Amén, gloria a Dios! Santo es tu nombre. Dice, y esto no de vosotros, dice San Pablo, o sea, no de ustedes, no de mí, porque la salvación no nos pertenece, porque nada hicimos para ganarla. Porque esto viene desde el Edén como la depravación. Esa es la palabra correcta. La caída es la depravación desde el Edén. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios, qué curioso este texto. Pues es don de Dios. Al principio Pablo nos habla en griego. La palabra gracia está en griego, regalo inmerecido. Después nos habla en latín. Don no es palabra griega, es palabra en latín. Donum Dei. Donum Dei. Regalo de Dios, pues es don de Dios, pues es regalo de Dios. Nos lo dice en griego y nos lo dice en latín. Doble, o sea, no es un doble regalo. Es el mismo regalo, pero hablado doblemente en lenguas antiguas, en griego y en latín. Pues es don de Dios, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así fue, fui descubriendo que la salvación no era por obras, sino que era por la fe en Jesucristo. Lo encuentro. Bueno, el día de nuestra ordenación sacerdotal nos entregaron esta Biblia y encontré lo siguiente, que les voy a leer esta cita. El día de nuestra ordenación sacerdotal nos dan tres libros. El misal romano, para seguir la misa, toda la ceremonia litúrgica. Nos dan el breviario romano, que es donde está contenido las oraciones secretas del sacerdote. Y nos dan la Biblia Sacra Vulgata, la Biblia del siglo IV de Jerónimo, que está completamente en latín. No tiene ninguna traducción a ningún idioma. El latino lo dieron en el seminario, seis años de latín, cuatro de arameo y cuatro de griego. Y descubro esto. Arbitramur, hominem, justicari, exfide, absque, operibus legis. En latín, consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3.28 Dice, dice aquí, justicari, exfide, justificado por la fe. O sea, declarado, libre de culpa. Sí, perdonado por la fe, por la sola fe. La salvación no era por obras. Y nosotros imponíamos penitencias, procesiones y todo eso. Y lo concluye San Pablo, absque, operibus legis, sin las obras de la ley. ¿Por qué si todos los textos que iba leyendo en la Biblia, en latín, en la Biblia Félix Torres Amat, católica, en la Biblia de Petisco, los sacerdotes jesuitas de Petisco, en 1798, me decían que era por fe. ¿Por qué nosotros predicábamos algo distinto? Lo más curioso, hermanos, es que el sacerdote tiene otro padre confesor. Él se confiesa con otro sacerdote. Y nunca, nunca se siente seguro, ni siquiera el sacerdote romano, de su propia salvación. ¿Por qué lo digo? Porque fui sacerdote romano y platicaba con muchos sacerdotes. Conocía 177 sacerdotes, al menos en Coahuila. Y conozco que otro de Chihuahua, más, aparte los de Roma. Nunca nos sentíamos seguros de nuestra salvación. Nosotros éramos los transmisores de la salvación, con los sacramentos de la iglesia que Jesucristo no instituyó. El sacerdote se pone en lugar de Cristo. Y sí es cierto que se pone, porque dice el Código de Derecho Canónico, o el Código de Derecho de la Iglesia Católica, el artículo 123 dice, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es la transmisora de la redención y administradora de la redención aquí en la tierra. Eso dice. Canón 126 dice, el sacerdote actúa in persona Christi Capitis, en persona de Cristo, cabeza. Es el mismo Cristo. Amén, aleluya. Entonces dije, ¿cómo es posible esto? O sea, yo estoy haciendo las funciones de Cristo. Nadie puede usurpar el lugar de Jesucristo. Y fui apartándome más de la iglesia. Empecé a leer el Magisterio Pontificio. El Magisterio Pontificio es donde están todos los concilios de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, desgraciadamente, ha celebrado a lo largo de su historia 21 concilios ecuménicos. ¿Qué es un concilio? Es una reunión eclesial con obispos, arzobispos, cardenales y el Papa a la cabeza, donde se definen nuevas doctrinas. 21 concilios ha celebrado la Iglesia Católica. Desde el concilio de Nicea del año 325 hasta el concilio Vaticano II, que se celebró del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965, siendo conducido por los papas Juan XXIII y Paulo VI. 21 concilios. Y fui descubriendo que toda la doctrina católica romana, que ellos practican los sacerdotes, los obispos, los mismos peligreses, descansa en los concilios de la Iglesia. No aquí, ni siquiera en la Biblia los sacerdotes católicos, ni siquiera en la Biblia en latín, descansa en los concilios de la Iglesia. Voy a decir así rápido los dogmas principales de la Iglesia Católica. El año 404, siendo Papa Inocencio I, definió la regeneración bautismal infantil. O sea, que el bautismo para niños, con la fórmula, Ego te baptizo, in nomine patris et billi et spiritus santi, se definió el año 404, empezando el siglo V, pero el año 404, con el Papa Inocencio I. Antes del 404 no había bautismo de infantes. El problema que yo vi, utilizando la lógica, es que Cristo se fue el año 33. Años más, años menos más, solo que el año 33 se fue, que ascendió, ¿verdad? A los cielos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hace 404 metieron esa doctrina? El año 431, la Iglesia Católica definió el dogma de que María, María, coadyuvaba en el plan de intercesión y de salvación, y que debía rendirsele culto. Eso fue en el concilio de Éfeso, celebrado en Grecia, año 431, también correspondiente al siglo V. El culto a María, y ahí se definió lo siguiente, no tenemos inconveniente alguno en llamar a partir de este momento a María, Madre de Dios. Para empezar, cuando yo seguía estudiando, cerraba Santa María Reina, el templo, me encerraba a estudiar, me llevó dos años para dejar el sacerdocio romano. Allí, estudiando, no doy cuenta que María no es Madre de Dios, porque María participó de la humanidad de Jesucristo, no de su divinidad. Lo engendró por obra del Espíritu Santo, pero participó de su humanidad, jamás de su divinidad, porque Jesucristo ya existía desde antes, siempre ha existido. Él mismo dijo, Moisés escribió de mí. Si lo vemos cronológicamente, Moisés estuvo antes que Cristo, pero Cristo ya existía. O sea, cronológicamente aquí en la tierra, sí existió antes Moisés, pero no eternamente. Entonces, María participó de la humanidad de Cristo, no de su deidad, no de su divinidad. Por lo tanto, María no tenía que ver nada en el plan de salvación. Aparte, los judíos están antes que nosotros los cristianos y que los católicos. Ellos le llaman a Dios el existente por sí mismo. Al llamarle el existente por sí mismo, quiere decir que es increado. Entonces, María no tenía nada que hacer aquí. Ella, en su lengua natal, en su lengua original, le contestó al arcángel Gabriel, Exce Anchila Domini, Exce Anchila Domini. He aquí la esclava del Señor. Fiat mici secundum verbum tum. Hágase en mí según tu palabra, tu voluntad. Ella misma se declaró esclava. No tiene la culpa de lo que le ha metido la iglesia católica. Ella nunca pidió una doctrina para ella. Es la iglesia católica la que tiene que rendir cuentas. Es la que tiene que rendir cuentas de esa mariología. El católico veía que si se insultaba a Cristo no había ningún problema. Es más, se cuentan chistes de Jesucristo y van al infierno. Pero si se insulta a María, arde Troya en la iglesia católica. ¿Y saben por qué? Porque es una iglesia mariana, anticristiana. Esa doctrina en el concilio de Éfeso, año 431. Año 459, Papa León I el Grande introdujo la confesión auricular. Antes no había confesiones de pecados a un cura, a un sacerdote. Por decreto humano se metió. Viene el año 787 siendo Papa Adriano I. Metió la doctrina en las imágenes. En el segundo concilio de Nicea, año 787 que corresponde al siglo VIII. Antes no había culto a las imágenes. Año 993, el santo oral, el culto a los santos. Y Cristo se fue el año 33. Año 1215, la transubstanciación. En el cuarto concilio lateranense, en Letrán, ciudad de Italia, se introdujo la transubstanciación. O sea que el sacerdote tiene el poder de transubstanciar, transferir o transformar el pan y el vino en el supuesto verdadero cuerpo de Jesucristo y su verdadera sangre. Sí, pero esa doctrina viene de 1215. Antes no existía la transubstanciación. Siendo Papa Inocencio III, 1215. Descubrí con la misma Vulgata Latina, con la misma Biblia Latina, que Cristo no está presente con su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. Y yo creía que yo lo transubstanciaba. Y no está. Porque la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia naciente de los hechos de los apóstoles, ya cobijada y guiada por el Espíritu Santo, ¿saben qué dice? En Hechos 2, 42, dice lo siguiente. Eran autem perseverantes in doctrina apostolorum et comunicazione fraccionis panis et oracionibus. Eran asimismo perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Y en la comunión, partimiento o fracción del pan y las oraciones. Aquí no encontré, no encontré et comunicazione fraccionis corporis Christi. La Biblia está en latín, la Vulgata Latina, está autorizada para los sacerdotes romanos. Y es del siglo IV la que más se acerca a Jesucristo. Del siglo IV esta Biblia. Y dice fraccionis panis. Es decir, el pan seguía siendo pan. Nada más es un acto simbólico. Porque Cristo dijo hacer esto en memoria de mí. Aquí no encontré fraccionis corporis Christi, en la fracción del cuerpo de Cristo. Sino fraccionis panis, partimiento del pan. Ese año, perdón, ese siglo XIII, cuando se introdujo la transubstanciación, en 1254 vino el purgatorio. Es con lo que tienen cautiva a la gente. Es el principal dogma de la iglesia católica. Quitaron el limbo. Es que ponen doctrina, las quitan. Pero el purgatorio no. El purgatorio sigue vigente. Por eso se celebran misas por difuntos. El purgatorio lo introdujo el Papa Inocencio IV el 6 de marzo de 1254, bajo la constitución subcatolice. Bajo la catolicidad. Y de ahí se cobran misas por difuntos. Porque dice la iglesia católica que toda la gente va a purgarse, a purificarse momentáneamente en un juego parecido al infierno, pero sin Satanás. Pero en Mateo 7, el 13 al 14, se nos hablan de dos puertas. La puerta ancha, para la perdición. La puerta angosta, para la salvación. Y en Lucas 9, 59 al 60, Cristo le dice a aquel hombre, cuando el hombre le responde, deja que vaya y entierre a mi padre muerto. Cristo le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vea anunciar el reino de Dios. ¿Qué significa? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Le está diciendo, los muertos, muertos están. Nada se puede hacer por ellos. La interpretación de este texto, quiere decir, el juicio me corresponde a mí. Nada se puede hacer por ellos. Y cuando le contesta, tú vea anunciar el reino de Dios, le está diciendo Jesucristo a ese hombre. Tú vea con la gente pecaminosa, con la gente que no tiene consolación, que no me conoce. Porque antes de que mueran, todavía tienen oportunidad de ser salvos. Tú vea anunciar el reino de Dios, o sea, los vivos todavía necesitan de mi evangelio, de mi palabra. Los muertos ya están juzgados. Es por eso que no existe el purgatorio. Pues en fin, han sido varias doctrinas. Muchísimas, muchísimas. El 18 de julio de 1870, el Papa Pío IX introdujo el dogma de la infalibilidad papal. Bajo la constitución, pastor eternus. Pastor eterno, que el Papa no puede errar jamás. Sí, pero ya fue en el siglo XIX. Todos esos dogmas o doctrinas católicas, dogma viene del griego dogmatos, que quiere decir fijado. Esas doctrinas fijadas, impuestas a través de concilios y declaraciones papales, chocaban con el evangelio de Jesucristo. Y número dos, ¿qué pasaba con las almas antes de que se inventaran esos dogmas? ¿A dónde fueron a parar? Dije, no, puedo seguir aquí. Enfrenté a la iglesia romana. Le enfrenté. Tuve tres suspensiones y mi excomunión final. En la tercera suspensión me dijo el arzobispo, entrégame tu tarjeta con la que se te paga. Y le entregué la tarjeta y dijo, está suspendido dos meses. No puede celebrar misas, ni impartir sacramentos, ni nada. Ahí te voy a mandar al Padre González a que él oficie. No es que el Padre González se encargó de difundir todo en la iglesia. Yo ahí vivía y la gente ya me veía con mucho recelo. Cuando llego a la iglesia, después de mi suspensión, está el Padre González afuera de la parroquia Santa María Reina. Y de su sotana negra sacó un sobre. Lo abro y decía, hace el favor de entregarle al Padre González el dinero, las alcancías. ¿Dónde están las estatuas? Se lo entregué. Aparte, aparte me bloquearon mi tarjeta de débito, donde yo tenía mi ahorro, me la bloquearon. ¿Cómo viví esos dos meses? Una que otra persona me ayudó, faltando dos semanas para cumplir mi penitencia canónica. Estuve comiendo galletas y tomando agua de la llave. Eso me provocó la hipoglucemia, la disminución considerable de azúcar, que cargo hasta la actualidad. Y que casi, ya he perdido la vista, la visión en el ojo izquierdo. En la cuarta y última suspensión, ya para no alargárselas, todo esto, ya cuando vino la excomunión, estamos discutiendo otra vez sobre María. Y le digo al obispo, baje, a ver su ilustrísima, baje del librero, el Nuevo Testamento en griego. Porque el Nuevo Testamento pues está en griego. Y dije, bájelo para que vea que María sí tuvo, que María sí tuvo más hijos. Y estábamos ahí en juicio, cinco sacerdotes, el obispo y yo, en juicio canónico. Baja el Nuevo Testamento. Y en el texto donde dice, he aquí tu madre, tus hermanos que te buscan. El catolicismo lo interpreta como hermanos nosotros de confraternidad, de hermandad, no de sangre. Sí, nada más que la Biblia no está en español. La primera Biblia fue la de Casio Oro de Reina en 1569, el español en el siglo XVI. La Biblia está en hebreo, arameo y griego. Y los textos no mienten, en lenguas antiguas. Y lo leyó en griego el obispo. Y decía el texto, Cállase Totónoma, Gea, Delfos, Basileia. Cállase Totónoma, Gea, Delfos, Basileia. He aquí tu madre y los del mismo vientre de ella que te buscan. Dije, ¿tú o no tuvo más hijos? Simplemente, simplemente hermano, con la Vulgata Latina del siglo IV, con esta Biblia, Mateo 1.25, donde habla de José, el esposo de María, dice, Y no la conoció a ella, Donec peperitilium sum primogenitum, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Aquí dice, no la conoció a ella. Conocer mujeres, tener relaciones, propiedades con ella, no la conoció hasta, en gramática, el hasta es una acción que se da forzosamente. Hasta que llegaste, la persona llegó al fin. Hasta que pudiste completar esto, se dio esta acción. Hasta que pude verte. Es una acción que se da. Hasta que tuvo a su hijo, y lo termina primogénito. Aquí dice primogenitum, no dice unigenitum. No dice unigénito, único. Dice primogénito. Con el griego y con el latín, con esas dos lenguas antiguas, en el monstruo de María, el sacerdote me golpeó, caía al suelo. Como no tenía el espíritu de Dios, pues era inconverso. Me levanté para darle. Y en ese momento me sujetaron, fui inyectado en la vena. Esa inyección, esa droga en la vena, me estuvo dos días ahí en una banca de Santa María Reina, adormilado, vomitando, y me provocó una adicción antidepresivos. Antes no sufría depresiones, sufría intranquilidades por el dogma católico, por esa doctrina fijada. A partir de ese momento comencé a consumir antidepresivos. Huí de Saltillo, Coahuila, hasta la ciudad de Chihuahua, porque ahí están mis padres. Cuando visitaba a mis padres, celebraba misas en San Miguel Arcángel, en Colonia Soténia. Pero huí a Chihuahua, y mi padre sí quería que yo me quedara. Mi madre no. Pero como lo que manda es mi mamá, pues no me quedé. Me quedé, pero en la calle. Y traía un neón, un neón automático 2004, era el año 2006, once noches durmiendo en el neón, para que se pudiera vender. Mientras se vendía, once noches dormía en el neón. Cuando se vendió, pude rentar unos cuartos, pagar el depósito y el primer mes de renta de unos cuartos. ¿Qué pasó con mi vida hasta llegar hasta hoy? No quería saber nada de la iglesia. Si había entendido la palabra de Dios mentalmente. Si lo había entendido, porque yo, mientras era sacerdote, para estudiar la Biblia, hermenéutica, homilética, apliqué las mismas reglas de la iglesia romana, porque los seminarios son muy, son muy, son muy rígidos. Son las austeras reglas tradicionales del catolicismo. Esas mismas reglas me las apliqué para estudiar, pero no quería saber nada. Aparte estaba consumiendo antidepresivos. Un director de una escuela, que es evangélico él, me dijo, no tienes estudios. Roman me anuló todo. Dijo, te voy a pagar por fuera, no te voy a pagar en nómina, te voy a pagar en efectivo. Si te preguntan dónde estudiaste, cállate la boca, no digas que eres ex sacerdote. No digas nada, invéntate otra universidad, fuera del estado o del país. Entonces estuve dando esos dos años clase, estudiando lógica, filosofía y taller de redacción, en esa preparatoria. Y en las tardes que llegaba, a seguir con mi soledad, en la misma soledad, y consumiendo antidepresivos. Llego a la casa, el 6 de agosto de este año, ya de este año, y estaba anocheciendo, o sea, bueno, estaba más o menos, ya bajando el sol, se prendieron las luces de la casa. Lo digo, esto ocurrió, realmente. Y me di, pues yo me asusté, y me dijo, no temas. Dice, yo soy tu Dios. ¿Por qué no has hecho mi voluntad? Yo tenía algo de miedo, te digo que no temas, ¿por qué no has hecho mi voluntad? Y le digo, ¿cuál voluntad, Señor? ¿Por qué no predicas mi evangelio? Pues ya dejé el sacerdocio, y la respuesta fue, yo no te saqué inútilmente de allí. Gloria a Dios. Yo te voy, estoy constituyendo como evangelista. Yo no te mandé a la SEP, a dar clases. Yo no te mandé a la SEP, y le dije, Señor, yo no sé predicar. Yo no he estado nunca en un instituto evangélico. Soy el sacerdote romano. Y me dijo, ya sé lo que eres. Te conozco desde siempre, como a todos. Quiero que seas evangelista. Quiero que lleves mi predicación a todas las iglesias cristianas. Pero que prediques en mi nombre. Gloria al nombre del Señor. Me dijo, si te prediques en mi nombre, y que la gente sea convertida en mi nombre. Le dije, ¿cómo? Si yo tenía una iglesia de puertas hacia adentro. No sé hacerlo. Me dijo, con lo que traes de Roma, es suficiente. Yo te guiaré. Gloria a Dios. A partir de ese momento, él me dijo que me iba a guiar. Llegué a asambleas de Dios. He predicado en iglesias bautistas, en las iglesias evangélicas independientes, que son pentecostales, en asambleas de Dios, y nada más en dos iglesias unitarias, aquí en Delicias. La del hermano Gamiro, la del hermano Guillermo. ¿Qué? Hermano Guillermo. he estado predicando. Las conversiones que se dan, no son de fantasía. Son conversiones en el Señor. Hasta noche, estaba trabajando ahorita en esta franja de Delicias. Del 27 de agosto, que empecé mi ministerio en la iglesia, manantial en el desierto, en la ciudad de Chihuahua, asambleas de Dios. Hasta noche, son, en tres meses y medio, son 267 conversiones. ¿Por qué mi decisión en recibir el bautismo por medio de la iglesia unitaria, de la iglesia del nombre? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!